El cómo crear una cuenta de OnlyFans puede ser una pregunta válida para personas que buscan ingresos extras mediante el compartir contenido relacionado con imágenes y videos de ellos mismos en internet. Y es que OnlyFans es una red social paga que tiene como característica distintiva pagar para acceder en forma de una suscripción a perfiles estrellas, celebridades o influencers de la misma plataforma. Y mediante este pago solicitar contenido específico como imágenes y videos del dueño de la cuenta. De esta manera puedes lograrte como creador de contenido y subir imágenes y videos que la gente podrá ver tras pagar la tarifa de suscripción que elijas. O ingresar como suscriptor para suscribirte en los perfiles y poder ver el contenido solo para fans.